tenemos tres formas diferentes para poder abrir excel una de ellas es si vemos un acceso directo en el escritorio como es mi caso el escritorio es toda esta zona que estamos viendo si hacemos doble clic sobre el icono se va a abrir el programa lo voy a cerrar otra forma es entrar directamente en el menú inicio de windows localizar donde dice programas o todos los programas como dice en mi windows después buscar la carpeta microsoft office y dentro de ella encontraremos el nombre de excel 2010 hacemos clic sobre él y también se va a abrir la última forma es haciendo clic en el icono de la barra de tareas esta es la barra de tareas la barra que aparece en la parte inferior de la ventana este icono lo verás si tú lo tienes instalado también en esa zona no es necesario que lo tengas inclusive tampoco es necesario que lo tengas en el escritorio lo más seguro es que el que está dentro del menú inicio si lo veas los otros dos son opcionales probablemente no los tengas si tienes entonces el icono en la barra de tareas también con hacer clic en él se va a abrir excel y estas son las tres formas con la que podemos abrir el programa